¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a otro video. Hoy, 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 hoy hablaremos sobre cómo comprar Codepoints en Call of Duty. Pero antes, por favor, dejen su like, compartan los videos y suscríbanse en YouTube chicos. Antes que nada, tenemos varias maneras de cómo comprar CP en Call of Duty. Una de las opciones es siendo desde tienda y desde aquí podemos encontrar todos los paquetes que nos trae Call of Duty. Y pues tenemos que $19, $99. En este caso, si le doy clic en $99 que son $420 Codepoints. Le doy clic ahí y me aparece el precio arriba que son $99. Y abajo me va a aparecer la tarjeta Google Play o mi cuenta de banco o la de PayPal. Y yo tengo $117 pesos en este, con la tarjeta de Google. Si le das clic ahí, pues automáticamente te manda a otra página donde vas a agregar tu cuenta. O cómo lo quieres pagar, si lo quieres pagar con tarjeta, con PayPal. Llenas tus datos, lo verificas y listo. Y pues ya una vez que compres, simplemente le das clic en uno de estos paquetes. Y pues te pide que ingrese tu contraseña y todo eso, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, yo tengo $117 y si compro de $100, me va a sobrar $18 pesos. Me va a aportar $1 pesos para comprarlo. Entonces le vamos a comprar de $19 por $19. Y así, en vez de ganarme $420 Cs con $100, me voy a ganar $480 con $19. Así que nos vamos desde la opción de ofertas. Aquí es donde te pueden dar una buena oferta a veces. Puedes comprar también el pase más barato ahí. Simplemente le das clic ahí en la oferta y pues nos vamos a ganar una cajita morada. Y eso es lo que podemos cansear, armas como el que estamos viendo aquí. Y pues le damos clic en $119 y lo compramos $19. Le das clic en el método de pago. Aquí puedes agregar tus cuentas bancarias, tu tarjeta de Google o PayPal. Le das aquí abajo donde dice comprar. Una vez que hayas agregado, te pide que ingreses la contraseña de tu correo. Pones la contraseña, voy a poner el mío. Y una vez que terminemos, le damos en verificar, empieza a cargar. Vale, y ahí va. Te pide que si quieres un recibo a tu correo, le das que no o sí. Igual, le das a aceptar. Le damos que no, gracias y ya. La compra se realizó con éxito. Ya empieza a cargar y te aparecerá esto. Le das continuar o le das a ricaja. En caso de que se salgan o algo, la pueden encontrar desde armamento hasta abajo. Se van donde dice inventario y buscan la cajita morada, esta es la que tiene una M. Y simplemente aquí va a aparecer el copo y la cajita morada. Le das este sí. Le damos sí. Y ya tenemos los 80 CPs. Le damos toca para continuar. Le damos clic. Y listo. Así de fácil, arriba ya se suma 104 CPs. Como lo ven ahí en la pantalla. Vale chicos, entonces espero les haya gustado este video y les haya servido. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.